Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio Mi compás, mi camino, solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo para estar siempre, siempre, siempre Con tu amor Mi locura, mi confianza Con tu colección y clave canciones No hay razones, no hay razones, solo para mí. Solo lo que sé es mi vida entregar, quédate en mi casa, guiándase de ti. Y así, me voy a formar toda marea de ti. En el vestido del alma. Si, con la luna en la cabeza, quiero hablar con belleza. El motivo y la ilusión de mi existirán. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad, mi bendito. No voy más en mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Me pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Y así, me voy a formar toda marea de ti. Y así, me voy a formar toda marea de ti. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad, mi bendito. Mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Me voy a formar toda marea de ti. ¡Y así, me voy a formar toda marea de ti! ¿Qué es lo bendiga? ¡Gracias! ¡Gracias!